Han hecho algún par de preguntas, por ejemplo, ¿qué es una arritmia? La arritmia es una alteración en el ritmo normal del corazón, que puede verse a múltiples causas. Arritmia puede ser desde una arritmia benigna hasta una arritmia muy maligna. Y lo que depende es lo que origina esa arritmia. Hay gente que se pone nerviosa, discute y se le produce una arritmia a lo que se llama estracístole. Esto habitualmente es una arritmia de tipo benigno, no pasa absolutamente. Mucha gente sin saberlo las tenemos todos los días, podemos tener este tipo de arritmia y es absolutamente benigno. Hay otras arritmias que son malignas y depende de qué lo está originando. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad coronaria y se genera una arritmia, esto es potencialmente grave. Porque la causa de la arritmia la está dando una enfermedad de base que es una enfermedad cardíaca. Entonces, ante una arritmia lo ideal es consultar. Porque puede ser una cosa sumamente banal que no tenga ninguna importancia. Es más, muchas veces ni se las trata alguna de estas arritmias. Pero también puede ser el comienzo de algo sumamente grave. O la aparición de otra enfermedad que es como una arritmia y después termina siendo otra cosa. También hubo una pregunta de si hay algún medicamento que puede prevenir los infartos. Pero prevenir un infarto, si yo les digo 100% se previenen, no existirían malos infartos. Sería muy fácil. Sí está demostrado que hay algunos medicamentos, digamos, que tienen una menor incidencia cuando los tomamos en tener eventos ya sea coronarios o cerebrales. Como es el caso de la simple aspirineta. ¿En qué persona? Bueno, después de los 50 años, sobre todo las mujeres que empiezan en la posmenopausia, si no tienen una contraindicación, tomar una aspirineta por día, disminuye los riesgos de los tolos que son eventos cardiovasculares. O sea, disminuye el riesgo del infarto, disminuye el riesgo de accidentes cerebrovasculares, pero no lo suprimen un 100%. Si no, imagínense que esto sería simple. Tomemos todo una aspirineta, no hay más infarto en el mundo. Desgraciadamente, no es así. Sí existe una disminución. Entonces, aquellas personas de riesgo, porque empezaron ya en la etapa de la menopausia, tenemos los hombres más de 55 o 60 años, fumamos, tenemos colesterol alto, diabetes, agregar una aspirineta por día, la simple aspirineta de los bebés, una sola por día. En esto, esto está estudiado, no es que se nos ocurra, esto hay trabajos muy serios hechos en el mundo, que realmente han demostrado que esa dosis, una simple aspirineta por día, disminuye la cantidad de eventos en aquellas personas predispuestas. Si usted me dice, yo tengo 30 años, ¿tengo que tomar aspirineta? No, no. Porque no está demostrado que en esa gente joven tenga ningún efecto. Pero sí en personas, vuelvo a repetir, mujeres que ya comenzaron en la posmenopausia, hombres de más de 55 o 60 años, y con factores de riesgo importantes. Ahí sí está demostrado que hay una disminución de todos los eventos cardiovasculares. Infarto y pre-infarto, otras preguntas. El pre-infarto es lo que se decía antiguamente, pero para entenderlo, porque a mí lo importante no son las definiciones médicas, sino que ustedes entiendan que es una cosa y que es la otra. Pre-infarto es el paciente que tiene un dolor muy grande en el pecho, un rato haciendo un esfuerzo o nada, y que después se va solo, un rato, 20 minutos, media hora. Entonces eso puede ser desde una angina de pecho a un pre-infarto. Si ese dolor al rato vuelve, se vuelve a ir, a las 2 horas vuelve y se vuelve a ir, ¿qué significa? Que ahí hay una arteria que se está abriendo, se está cerrando, se está abriendo, se está cerrando, por eso cuando la arteria se cierra, viene el dolor, se abre y desaparece el dolor. Eso, si lo dejamos en este estado, termina en un infarto. Entonces esto es lo que entre comillas llamamos un pre-infarto. Es decir, esa persona va, se interna, se le hacen los estudios, probablemente tengan en el momento de la internación un electro normal, o si llega con el dolor el electro esté alterado. No hay elevación de enzimas a veces, o muy poca, significa que el músculo todavía no está sufriendo. Quiere decir que estamos agarrando algo a tiempo. Esto es lo que entre nosotros tiene que quedar como concepto de lo que es un pre-infarto. Cuando usted tenga, esperemos que no, pero el que tenga esta característica tiene que consultar rápidamente, porque si esto se perpetúa, va a llegar un momento en que el dolor se instala, no va a ceder y ahí sí se produce un infarto. Y ahí es donde se pierde el músculo y las consecuencias pueden ser graves. Muy graves. Gracias. Gracias. Gracias.